Teresa de Jesús Mejía de la Mesoamericana de Marcala, de la comunidad de San Antonio. Doña Teresa, ¿cuál es la experiencia que están teniendo hoy día a través de estos huertos? Buenos días. Pues, primeramente, verdad, agradecer y contenta de que me está haciendo esta entrevista. Pues nosotros, verdad, estamos muy contentas con esto del invernadero, porque lo que teníamos en mente desde hace tiempos, y se nos había anunciado, pues se nos ha concedido. Y nosotros, verdad, como dicen que quieren que nosotras seamos mujeres de cambio, entonces vamos a intentarlo, verdad, con este invernadero, con la ayuda profesional. Me refiero cuando ustedes nos vienen a hacer ese apoyo, verdad, como lincen que he estado con nosotros de pie. Entonces yo pienso, verdad, que vamos a salir bien. ¿Cuál es el tipo de cultivo? ¿Qué plantas son las que están sembrando? Por ahorita tenemos pepino, tenemos tomate chirri, tenemos de otro chile que se regala semillas, a ver si nacen, semillitas de zapallo, semillas de, como ser maíz, y unos frijoles que nos han dado, que dicen que ya están preparados solo de sembrar, no los hemos sembrado todavía. Lo que tiene el sembrador ahorita, el invernadero, cada cama tiene, dura tres meses. Solo el rábano es el que es más rápido. Entiendo que la semilla es criolla, la que ustedes están sembrando. Sí, por eso no los extendemos nosotros, mire, cuando la semilla, semilla comercial que decimos, no podemos atrevernos a comprar, porque se nos dio, entonces como queremos sembrar semilla criolla, por eso vamos a esperar, verdad, si nos van a traer algo otra. No sé si me preguntó también de las plantas, que las aromáticas, las flores, también eso fue apoyo que nos trajo Linsen ahí, y algunas propiedades ya sabemos, verdad, de cada planta. ¿Dónde van a comercializar esto? Mire, la comercialización de esto, si nosotros cosechamos, vamos a iniciarlo acá primero en la comunidad, entre nosotras primero, verdad, porque se nos dijo también que puede ser que la primera, puede ser que la segunda, también no sea tan, que la vamos a aprovechar el 100%, verdad. Me refiero como cuando, si alguna planta no nos da, o me refiero si cae alguna plaga, vamos a intentarlo, porque ya tenemos hacer, tenemos los, digamos así, los, en vez de decir químicos, tenemos eso, los insecticidas que son propios, naturales, como ser el caldo mineral, como ser los repelentes, como ser el M5, y ahí tenemos las instrucciones también como lo vamos a hacer. La idea también es contribuir al medio ambiente con este tipo de plantaciones, ¿es así, doña Teresa? Sí, mire, se hizo con la idea de contribuir al medio ambiente, porque como cuando nos hacen cada pregunta, ustedes, ¿qué es ambiente? Pues todo lo que nos rodea, que sea que lo que nos rodea sea algo agradable, algo que nos, que nos ayude, pues no nos vaya, como decir, como intoxicarnos así, y si no, que mejor nos, nos agrade, pues. Entiendo que uno de los propósitos también es el consumo para ustedes, las plantaciones, las hortalizas, los frijoles y todo lo que se siembra es para que ustedes no compren. Mire, con los cultivos que tenemos allí, lo queremos hacer como para alimentos propios, porque recibimos una capacitación donde dice el buen comer y el buen beber. Entonces, no da que como de la alegría que cosechamos, vamos a vender y vamos a tener que comprar chatarra, como decimos, o lo que no es bueno para el organismo de los otros. La prioridad es el consumo, no el comer. Sí, nosotros la prioridad queremos primero consumir, ¿verdad? Porque tenemos que también alimentarnos nosotros de lo nuestro, y para si ver cómo nos baja primero la cosecha, ya la otra, pues ya tenemos acá, ya tenemos algún, algunos encargos, como ser de las escuelas de Kinder, que dicen que compran las verduras, y nosotros ya nos han dicho que podemos vender, ¿verdad? En las escuelas públicas. En las escuelas públicas. Aquí hay dos escuelas públicas, porque está la del otro lado allá del balneario, y la de acá, y un Kinder, que consume las, que hacen los turnos, yo veo que siempre van a comprar, como en Sigamane, lo mismo hacen así. Van a comprar a Conza, le cuento. Mi comunidad, allá de, digo vivo, en Sigamane compran en Conza. ¿Conoce? ¿Ha oído mentar de Conza? Sí. Ah, bueno, pero esa es una empresa donde se consume todo lo que hice de las mismas semillas criollas, de lo mismo, allí hacen los abonos, más bien de allí vamos a comprar abonos nosotros para acá. El ingeniero Miguelito y el ingeniero Linsen, de ahí nos llevaron también a pasear, y nos dieron algunas técnicas como poder acosechar, por ejemplo, la zanahoria. Nos hacían que el grandor pueda ser así, en pura tierra. ¿Cómo vamos a hacer en pura tierra? Pues aplicando los abonos adecuadamente que vamos a aplicar a la cama donde sembramos, y también para que el follaje, la hoja, la vamos a aprovechar de algunas verduras. Bueno, pues yo le agradezco también por la entrevista, y como estamos... Bueno, pues yo le agradezco también.